Pregunta, ¿los aliens traen tortillas para que ya cueste más barato? Es que eso que puedo hacer cuando tienes un cuate que le gusta debatir de todo diciendo es que el mejor método, es que es el mejor método de aprendizaje pero uno solo quiere tener una charla estúpida como no, el debate no es el mejor método de aprendizaje es un método de evaluación de ideas y ni siquiera es el mejor porque si yo pongo a debatir a dos cabrones que no saben nada sobre física sobre física va, uno de ellos va a ganar pero lo que sea que hayan llegado va a ser una pendeja mierda perdóname la palabra, va a ser pura mierda lo que hayan llegado efectivamente llegué a la decisión que la tierra flota porque hay un gigante soplando por abajo para que flote es claro que es eso ¿me entiendes? el debate no es el mejor modo de aprendizaje el debate es un modo de evaluación de las ideas pero para que funcione ambos los participantes deben de saber de ideas deben de saber de esas ideas previamente o sea, tienen que haber aprendido esas ideas previamente el debate aparte es más que nada un método es un método de argumentación o sea tú agarras esta idea y la argumentas la haces pasar por filtros, ataques y etc para ver si soporta este tipo de ataques este tipo de contraargumentos y ya no es la forma objetiva de aprender una chingada creo que tu compa ha estado demasiado expuesto a internet y peor aún mira yo tengo un yo tengo una anécdota que cuento muchas veces porque desgraciadamente pues creo que fue muy real y es y es así es así carnalitos una vez hace mucho tiempo cuando estaba muy de boda los debates de ateo ateo contra este ateo contra creyente hace mucho tiempo hace mucho tiempo este tipo de de debates eran oh es que Dios no existe y todo eso ajá correcto ok y alguien una vez me presumió es que yo ya humillé ya gané 20 debates ya humillé a 20 creyentes en esta semana y yo le dije oh impresionante y a cuantos de ellos convenciste y el wey se quedó así como ¿qué? si a cuantos convenciste o sea si ganaste son personas que hoy ya tienen ideas diferentes ¿no? el wey se quedó así de ah no sé no pues es que muchas veces muchas personas llegan a utilizar bueno es muchas veces es sencillo que el debate termine siendo una herramienta para decir yo sé más que tú no necesariamente una herramienta para para el conocimiento o algo así de hecho el de un un debate que sirve mucho para el conocimiento es un debate que puede llegar a ser algo donde no se pueda declarar un ganador o sea puede llegar a pasar porque no es como que a algunas de las dos partes estén interesados en en pelear o en ganar sino en aprender pero bueno eso es el mundo ideal maravilloso donde existen los ponis entonces dile a tu carna a tu compa wey oye si está chido debatir men pero neta dile debatir yo soy más de no no es cierto este simplemente es está chido men pero sabes que no me gusta o sea no me gusta que todas las pinches perras pláticas que tenemos sean debates me caga wey o sea es eso podemos simplemente no gracias no es que déjatelo debato ya te dije que no y si quieres estar así de insoportable wey o sea podría ser cualquier otra cosa no sé wey hay que chupar no wey no quiero que siempre que nos veamos chupemos no no wey no wey la onda es que el man quiere debatir siempre y la última vez que salimos me dio ganas de golpearlo porque siempre había algo así decía algo y debatía hablaba de Rusia y debate de Oppenheimer y debate dile wey no mames has estado demasiado tiempo en internet así no son las así no son las interacciones con seres humanos reales si tanto te diviertes hacer esas pendejadas vete a internet wey no salgas no tengas amigos reales ay wey no es lo mismo un debate académico que un debate de compas de críticos de banqueta es que tengo una relación a distancia está planeado el encuentro la comunicación frecuente es algo que para mí es difícil y por el estrés que tengo aquí cuando tengo tiempo para hablar con ella no quiero hacerlo porque estoy cansado carnal es que las relaciones a larga distancia son exageradamente difíciles entonces necesitan ser muy claros y muy honestos y también tener sus propios espacios creo bueno para mi compa que quiere debatir cuál es el mejor entre esquizo y el cordura este güey a ver al rato vuelvo sí está bien men a ver ay wey con una chingada estoy bien madreado y 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